Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza en mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por ella Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin ella Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con ella se me fue, se fue Y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenado a noches de locura Hasta la cárcel yo iría con ella Toda una vida no va a estar sin ella En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños Que construimos ayer Se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con ella se me fue, se fue Y la razón no la sé Se fue y la razón no la sé Se fue y la razón no la sé Se me asgarreta mami Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con ella se me fue, se fue Y la razón no la sé Oh no, no, no Se fue, se fue, se fue Se fue Oh no, no, no Se fue y me quedaron en el camino ¡Gracias!